Salmo 19 del Maestro de Coro Salmo de David Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento, el día al día comunica el mensaje y la noche a la noche transmite la noticia, no es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír, mas por toda la tierra se adivinan los rasgos y sus hierros hasta el confín del mundo. En el mar levantó para el sol una tienda, y él, como un esposo que sale de su tal amo, se recrea, cual atleta, corriendo su carrera. A un extremo del cielo es su salida, y su órbita llega al otro extremo, sin que haya nada que a su ardor escape. La ley de Yahvé es perfecta, consolación del alma, el dictamen de Yahvé, verás, sabiduría del sencillo. Los preceptos de Yahvé son rectos, gozo del corazón. Claro el mandamiento de Yahvé, luz de los ojos. El temor de Yahvé es puro, por siempre estable. Verdad, los juicios de Yahvé, justos todos ellos, apetecibles más que el oro, más que el oro más fino. Sus palabras más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Por eso tu servidor se empapa en ellos, gran ganancia es guardarlos. Pero quien se da cuenta de sus yerros, de las faltas ocultas límpiame, guarda también a tu siervo del orgullo, no tenga dominio sobre mí. Entonces seré irreprochable, de delito grave exento. Sean gratas las palabras de mi boca, y el susurro de mi corazón, sin tregua ante ti, Yahvé, roca mía, mi Redentor.